Me refiero a un debate en las revistas, digamos, una crítica de la película que amenaban mientras que dura la guerra, hizo el compañero Javi Guadalupo, una crítica excelente, por cierto. Yo no voy a hacer nada en contra de la película. La película de padres de los actores buenísimos, las interpretaciones fantásticas, la música muy bien, los recorrajojo nudos. Históricamente, yo los amenaban quien la asesoraba. Porque, o era muy malo el historiador que la asesoraba, o no la he hecho ni puñete a lo caso. Y lo voy a decir por varias cosas. Aparte, a mí, particularmente, me parece de un blandito que tira para atrás. Primero, sobre todo, en algunos fallos históricos, Ángel Viña publica un articulado por ahí, también, haciendo una crítica. Ángel Viña es, posiblemente, el historiador actual que más sabe sobre la guerra civil, ¿no? Errores. Errores que a Rafael le ponen como que era responsable de propaganda. Eso es mentira. En esos momentos no era el simple propaganda de Franco. Bueno, fue un par de meses después. Habla de cuando habla esto de los alemanes, que en África hace un dibujo que nos apunta en absoluto a la realidad. Luego, le da una importancia a Villana Estrella en cuanto al ascenso de Franco, que no es cierto. Y fueron otras personas, las que ocuparon a Franco, a la jefatura del Estado, del Estado franquista, ¿no? Entre otros, su hermano, Nicolás, ¿no? Que era un verdadero confabulador maquiavélico en el término negativo de la palabra maquiavélico, ¿no? Por lo que he visto una imagen de Franco, así como que, bueno, que era un poco... Que lo que había que dar un empujoncillo. Franco no había que darle ningún empujoncillo. Franco era más listo que los ratones colorados, que decimos en mi tierra, ¿no? Franco era un hombre muy frío, muy calculador. Y lo que sí era un muy, muy, muy calculador. Y el no señor de Europa hasta que no tuvo claro... Bueno, estuvo desde el principio, pero en el primero, por lo que la San Fuljada no entró, porque no había claro a que yo fuera a salir para adelante. Pero Franco era... No era inteligente, porque aparte, su nivel cultural era bastante escasito. Pero era listo. Siempre había una definición por ahí que dijo que el listo es una persona que sabe, de los problemas a los que se meten, ¿no? El inteligente es el que no se mete en ellos. Juan Franco era listo. Pero no... A Millán Einstein no le ponen en un plano como... Le dan bastante más importancia a la del dúo. Yo, hombre, yo sé que cinematográficamente es un personaje tuerto, mango... Que era, pues, que era visualmente, pues, era así muy llamativo, ¿no? Vamos, históricamente no tiene mucho menos importancia que le da. Y en cuanto a Unamuno... Señores, me parece muy bien su discurso, estuvo muy bien. De hecho, bueno, los rancos de condenón, entre comillas, a arresto domiciliario... Unamuno a poner un golpe. Es que eso parece que eso nos olvida. Es que no solo lo apoyó a nivel de apoyarlo, contando con su palabra, sino que dio dinero para apoyar el golpe. ¿Y qué pasa? Que Unamuno, ojo, intelectualmente yo lo reconozco como uno de los mayores intelectuales de la época, no sabía de que iban estos. ¿Sorrorizó luego? Venga. ¿Qué es eso de... Yo no he traicionado a la República, la República va a traicionar a mí, ¿en qué? ¿Quién es el rector de la Universidad de Salamanca? Pues oficial, no lo pidemos. Que claro, cuando te canteas, pues te destituye. Normal, ¿verdad? Seguirá en el puesto. Y Unamuno, en esta famosa, del paradinfo de Salamanca, cuando de verdad se empieza la bronca, es porque Unamuno hace una referencia al separatismo, al separatismo bajo. Y entonces, ya extraen, montan cólera y tal, y Unamuno, en la respuesta que le da, oye, mirad, yo soy vasco y tal, y a mi lado, a su lado estaba el catedral, Enrique Playa y Daniel, que era catalán. Esto se empezaba a despotricar en contra de los bajos y los catalanes. Es decir, aparte, ya dejado se monta el follón, que fue una alusión que hace Unamuno a esto. O ya es lo de venceréis, pero no convenceréis. Además, es una frase que queda muy bien sacada de contexto. Pero si la vemos dentro del contexto, y no se ajusta exactamente, no es inlitera, lo que será la película con lo que fue el discurso, si dentro de todo contexto tampoco están, no es como si dijera el solo, me enteréis para convenceréis y sois unos asesinos, no. No para tanto, ¿eh? O sea, no fue tan heroico, mirar Unamuno como se le quiere poner, ¿no? Cuando menos un personaje controvertido. En otras cosas, porque Unamuno era un personaje controvertido, contradictorio, constante. Unamuno era una persona que estaba en contradicción constante. Yo creo que era un poco, como lo iba alguna vez, de Kafka, ¿no? De Kafka ya de alguna vez, no se entendía ni él. Pues este igual, ¿no? Yo creo que Unamuno ya de alguna vez, que ni se entendía, ¿no? Pero no olvidemos también Unamuno, era un ultracatólico, que era un hombre de ideas más bien de derecha. Es decir, esto de que luego te lo presenten ahí como un mártir, no, no. Vamos a darle, bueno, en un momento, digamos, vio la luz, y vosotros habéis pasado de roja, ¿no? Pero esto a mí me lo hicieron, no solamente Funamuno, que algunos se les pagaron, es decir, os estáis pasando de roja, conllevaros un parámetro y fusilarlos, o asesinarlos, como algún sacerdote de la legión, que por denunciar que ya se estaban pasando, estaban bien en el frente y le meten cuatro tiros por la espalda. Es decir, no fue bonito. Entonces, cuando se trata esta parte de nuestra historia, con esto ya de esta suavidad, que es la que yo digo, la de los de Nichichan y Limoná, es menos uno de los adalides de esto, que era Javier Cercas, últimamente ha dicho, no, la verdad que esto de la equidistancia, uno me la ha defendido y casi todo tela, y una de sus obras, telita, ¿no? Parece ser que también ha visto la luz, y que se ha dado cuenta de que la equidistancia es un bluff, que vamos a declarar, a ver si nos enteramos ya, si hubo en la guerra, si hubo buenos y malos, si hubo, y además se han aumentado en los lados, no, no, hubo unos buenos, que eran los que defendían la república, la libertad y la democracia, y unos malos que defendían el fascismo. O sea, no me vale decir, no, me enfreco alguna cosa buena hizo, no. Creo que la segunda gran mundial, tenemos todo claro quién eran los malos, ¿no? Zildes, Mussolini, quiénes eran los buenos, alguna barra basada, también los yanquis y los ingleses, los soviéticos son unas pocas, pero tenemos todo el mundo claro, la segunda gran mundial, quiénes eran los malos, sí que eran los buenos, bien la gracia y bien no, aquí tenemos que seguir diciendo, bueno, nada, vamos a pelillos a la mal, porque todos se hicieron cosas, no, sí, unos programadas, institucionalizadas, desde el poder, y otros en gran medida incontroladas, esa es la gran diferencia, esa es la diferencia cualitativa, no digo ya cuantitativamente, y bueno, no os voy a cansar más, pero yo no os voy a cansar yo más, y además creo que en la puerta del sol, ahora pues hay gente celebrando el advenimiento de que la momia la han cambiado de chale, y es curioso, porque se ha producido, no, es que, os dais cuenta, de que se ha producido un desalojo, por una gracia de ellos, o una gracia de desalojados, por lo menos ya por eso, no tenemos que apelar, muchas gracias. 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 Gracias.